¡Hola a todos! ¡Suscríbete a un nuevo video! Esta vez es TheFriendAthreadys Ultra, Ultrano, Ultimate, Custom Night. Después de... bueno, por ustedes será poco de tiempo, habrá sido más o menos unos 4 o 5 días de que no subo nada. Que no grabo tampoco. Así que bueno, vamos así con el siguiente reto que era Namer's Attack, o Ataque de las Pesadillas. Y luego ya, bueno, ya tendríamos... Este sería un capítulo más cortito. Debería de serlo, y estos dos también. Y bueno, y estos últimos también. Todavía no he hecho Versus Attack 1, no tengo pendiente, no se preocupen. En algún momento lo haré, antes de llegar a Chaos 1 lo haré, no me pregunten cuándo, pero lo haré. Pero bueno, Nightmare's Attack. Que por alguna razón en los Nightmare's hay algunos que no deberían de estar, como este, este, este... Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Así que bueno, Nightmare's Attack, un reto que va a estar dentro de todo complicado por la dificultad, pero simplemente por la dificultad que hay, yo creo. Pero bueno, Wizard Bonnie. Ponerse la máscara cuando está en la oficina. No hay que explicar más. Golden Freddy. Ponerse la máscara cuando está en la oficina o, en su defecto, abrir el monitor. Básicamente no tiene mucho misterio. Nightmare Freddy. Usar la linterna... Usar la linterna de vez en cuando para espantar a los Ferdals y que no aparezca Nightmare Freddy. Nightmare Bonnie. Comprar su peluchito en la... en el Price Counter, que creo que cuesta 25 a la dificultad 20 o 20, no estoy muy seguro. Nightmare Fredbear y Nightmare funcionan exactamente igual. Nightmare Fredbear aparece a la izquierda y Nightmare aparece a la derecha. Básicamente se va a escuchar una risa y se van a ver unos ojos a la derecha en caso de Nightmare y a la izquierda en caso de Fredbear. Hay que cerrar esa puerta para no morir. Problema. No se me funciona el casco derecho porque, bueno, no me he comprado los nuevos cascos todavía entonces no me funciona el casco derecho y eso me viene conveniente de que no escucho a Nightmare reírse a no ser que esté muy atento. Así que va a estar con el volumen muy fuerte y va a ser el doble malo para mí. Jacob Chica. Cuando la oficina esté muy caliente es cuando va a empezar a aparecer en los dos pasillos. Cierra ambas puertas hasta que se vaya. Hasta que se vaya. Y eso no funciona si la oficina está a más de 100 grados. Básicamente tiene que mantener la oficina... eh... fresquita. Nightmare Mangle al igual que Nightmare Bonnie comprar su peluchito en el place counter para que no nos mate directamente. Nightmareon básicamente va a estar en la oficina y no hay que dejar el cursor por encima mucho tiempo porque si no... morimos. Nightmare Balloon Boy va a estar tirado en la oficina y cuando veamos que se levante hay que flashear con la linterna. Si lo flasheamos en otro momento o no lo flasheamos morimos básicamente. No tiene mucho misterio. New Seat Man mantener el sonido muy bajo para que no nos mate. Molten Freddy estar atento para cuando aparezca enfrente y tocar la W. Scrap Baby estar atento a ver que no se mueva cuando está en la oficina y usar el control shock para expulsarla. y por último Lefty hacer poco ruido y mantener la oficina fría. Ok, esto va a estar complicado creo que va a estar bastante complicado. Quiero comprobar bien lo que tengo que hacer. Primero es abrir las cámaras. En las cámaras no tengo que vigilar a ninguno. Básicamente. Lo único que tengo que vigilar en las cámaras son... tengo que buscar para pagarle a dos tipos que no los encuentro ahora mismo que tengo que pagarles a este y a esta. Básicamente lo único que tengo que abrir las cámaras son para estos dos. Ya luego máscara, máscara linterna, linterna no mirarlo mantener la oficina fría cerrar, cerrar cerrar, mirar y tener cuidado. Tengo que buscar muchas monedas y tener en cuenta que estos van a aparecer más o menos a las dos o a las tres si no me equivoco. Aparece uno y luego aparece el otro. Están una hora en la puerta. Así que... Teniendo eso en cuenta yo creo que vamos a darle al go. Va a estar difícil no lo voy a negar va a ser muy difícil pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me maten. Pfff. Esos de noobs. Que se me crashe el juego. Podría ser. Ok. Ok. Perfecto. Voy a abrir esto. Ok. No hay ninguna moneda. Ok. Pero no hay ninguna moneda. Ok. Ok. Ahí una moneda. Ahí otra la moneda Ella se va a la moneda. Voy a Captain Jesus. Es más complicado lo que parece Básicamente, porque las monedas No aparecen muy pocas monedas Tuve que me he puesto el El bonus de empezar con más monedas Pero Y también tengo que tener en cuenta lo del Ventilador, básicamente Ok Perfecto ¿Qué es esto? Quise girar a la derecha y toqué la S Porque me asusté El Nightmare Ballon Boy Es odioso, o sea, ya era odioso El Ballon Boy común del FNAF 2 Pero el Nightmare es peor Es mil veces peor el Nightmare, les juro Ok Busquemos Fast Coins, Fast Coins Fast Coins Ok Fast Coins, Fast Coins Ok Más Fast Coins ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me mató si lo flasheé o no lo flasheé? Flasheé en el sentido de Me lo pasé de largo O en serio lo flasheé, básicamente Estoy como... A ver, estoy dudando si lo flasheé Y por abrir la cámara y tener la nitra encendida me mató O no sé qué pasó El problema es que el control no sirve para abrir la máscara Entonces en Golden Freddy no puedo Simplemente tocar el control y evitármelo Si fuera con el control sería un poco más sencillo Pero como no... El control no funciona Simplemente el control no está disponible en este juego Y es de Ultra Custom Night 7 segundos Qué hermoso la verdad Es demasiado hermoso Si no me mata uno Me mata el otro Me mata porque creo que llegué a los 30 segundos Llegué pero no llega más Entonces como que muy triste Fue mi participación en este desafío por ahora Ok, quiero agarrar monedas Ok ¿Qué? Le puedo asegurar que la máscara la tenía puesta Ustedes vieron y ustedes escucharon el sonido de que tenía la máscara puesta Ponte la máscara o el monitor para que se que desaparezca La máscara estaba puesta y no desapareció Yo soy el rey de los bugs como pueden ver Si Elite juega un juego Elite lo buguea Porque si no, no tiene ningún sentido lo que me acaba de pasar Ok Este juego la verdad me odia O sea, ya están viendo como este juego literalmente me odia este juego O sea, no tiene ningún sentido de la forma en la que estoy muriendo La verdad es que simplemente no lo entiendo Ok, una Fast Coin Ok Ok No puedo creer que no haya dado ninguna Fast Coin Ok, perfecto Ok 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 Ok, Fast Coin, Fast Coin Ok Más Fast Coin, perfecto Ok Y me aparece Didi, no me la puedo creer Y me aparece Didi No me puedo creer que me haya aparecido Didi La verdad Ok, no tengo ni idea Ok 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 No me puedo creer que me haya Spawneado Mr. Huggs me ha entrado en la guerra La vez que hoy va tan bien y de repente tan mal Les juro que odio este juego Lo odio con toda mi alma Odio cuando aparece Didi, odio todo Vamos a activar todo esto Y no tengo ningún modo power para ese Pero bueno Tengo al menos 3, 4 y 5 O sea, empezamos con 3, 50 grados Y Didi no aparece Vamos a poner la oficina esta ¿Por qué no? Que dije que le iba a poner el capítulo pasado y no me la olvidé Así que bueno, vamos Lo bueno es que ahora no va a aparecerme Freddy Lo cual va a estar bien Se imaginan que estaba activado y no me di cuenta No lo desactivé Y ahora voy a morir No, voy a morir por culpa de Nightmare Les juro este juego me Si me digo que me odia Es poco la verdad Este juego no me odia Me detesta Básicamente Me detesta muchísimo este juego Ok Busquemos Fast Coins Ok Ok Ok, les juro que odio Odio a Nightmare Lo odio Ok Recibamos ventilación Ok No puedo, les juro No puedo No puedo No Soy hombre No puedo hacer dos cosas a la vez O enciendo la linterna O esquivo a Nightmare Si enciendo la linterna No puedo hacer este movimiento O sea, la linterna Y hacer así para arriba No puedo Porque mi incendio me dice Que si está aquí Tengo que hacer para aquí Pero si yo hago para este lado Lo que hace la cámara es decir Oh, voy a alumbrar a Nightmare Y casualmente estaba tirado y me mata No puedo hacer las dos cosas Si fuera VTuber diría Soy VTuber No pienso Pero no lo soy Entonces No podría decirlo No podría ser el meme Pero bueno Otro intento Ok Perfecto Ok Monedas Ok 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 Vamos Ok Apareció demasiado pronto Ok 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 ¿Qué tengo cerrado? Ok Apareció muy pronto Se apareció a las una No es posible O sea No es Si aparece a las una No es posible Hacer Nada Simplemente O sea Es tan poco tiempo El que me da Y quiero ver ¿Cuántos poderos me quedan? Bueno Vamos a ponernos estos dos El problema es que si me aparecen Si me aparece Uno de los Nightmare A las una Es simplemente imposible Conseguir las monedas Cuando aparecen tan pocas monedas O sea Me tiene que salir Si o no Si o si Si no Rockstar Foxy Que me dé 10 monedas Simplemente Si no No hay No hay posibilidades Simplemente 10 monedas Son Bueno 20 monedas Son muchas Para conseguir En tan poco tiempo Simplemente Y si no aparecen monedas Es peor O sea Miren Ok O sea Hay tan Ok Tenía ese rock Y no lo sabía Ok Perfecto Vamos agarrando moneditas Ok O sea Ya está Mangle Ahí Y no tengo monedas Para pararla Todavía no O sea Miren Ahí está Mangle ¿La ven? Y no hay monedas No puedo Simplemente No me dan No me dan las manos No me dan las manos Para moverme tan rápido Y comprar los peluchitos tan rápido Y seguramente Una hora luego Iba a aparecer Nightmare Nightmare Bonny Power Apps Estos dos Vamos a poner los tres ¿Saben qué? Vamos a poner los tres Así estamos un poquito más tranquilos Al principio Esto seguramente lo cortaré Y ahí pondré seguramente Cuatro o cinco intentos Porque si no Se hará un video de dos horas Y ustedes no quieren ver un video de dos horas De yo muriendo Algunos sí Pero yo sé que la mayoría no Y casi me mata Neymarion Ni Ni viene empezado la partida Ok Perfecto Monedita por ahí Monedita para mi body Neymarion se puso ahí Solamente para poder matarme Se puso ahí Pero no lo consiguió Hoy no Ok Apagamos ventilador Ok Moneda Moneda Ok Monedita Ok 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 Si me apreciaba Rockstar Foxy Ahora sería demasiado hermoso La verdad Ok 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 Perfecto Ok Ok Vamos a hacer esto y esto Perfecto Ok 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 30% 3AM Nuevamente estamos en la misma rutina de antes Y apareció Rockstar Foxy Lo voy a llamar Solamente para ver si me puedo sacar a Lefty Ok La ventilación creo que debería empezar a fallar ahora Si no me equivoco Porque ya pasó unos 30 segundos Me salió bien Me salió bien la jugada esta vez Si me preguntan por qué no haciendo Power Generator Es por Lefty Básicamente porque sé que si a Lefty aparece significa que voy a terminar muriendo Porque no voy a estar vigilando a Lefty y enciendo la global music box De vez en cuando Entonces prefiero simplemente mantener el calor bajo Que no me mate nadie No lo toqué No lo toqué No pasa nada Que vaya No quiero ni arriesgarme a que me mate Neymarion Básicamente Me está esperando ahí Pero al menos si lo tengo pegado a la izquierda del todo abajo No me hace nada Básicamente Está ahí Ya no Pero estaba ahí Pero aquí creo que ya no llega Si no me equivoco Ok 4AM 20% Vamos a llegar creo yo Vamos a llegar bien Dentro de todo yo creo que vamos a llegar bien Ok apagamos 17% Ok Va a empezar a fallar la ventilación Lo bueno es que no ha aparecido Golden Freddy Y Golden Freddy el problema es que mata bastante fuerte como ya vimos Y quedan Casi Quedan más o menos 40 segundos Quedan Más o menos Me va a quedar resetear la ventilación una vez más simplemente Pero en la energía llegamos En la energía llegamos No lo voy a tocar No me quiero arriesgar a que me mate Rockstar Foxy Porque ya vimos que me mató En el primer desafío me mató Básicamente Entonces no me quiero arriesgar Ok Noche superada Necesitamos ventilador No me va a matar ahora No me va a matar ahora Lo siento mucho Ok Noche superada 5 segundos 4 3 Imaginan que me aparece y me mata en Aymarion No puedo No me la puedo creer la verdad Es demasiado hermoso esto para ser realidad Música de Highscore Hermosa de mi música de nuevo Highscore Fantástica 2800 puntitos No sé cuándo estarán viendo ustedes Pero yo sé que ya llevo grabando 40 minutos Para que nos hagamos una idea Intermission Vamos a ver El nuevo anime Tui Chica Los años de escuelas de Tui Chica Tui Chica Tui Chica Con cocinas calientes Lleguen a la cara Quiero decir Le invito a la cara Y luego Lo tendré Y una vez Lo tendré Lo tendré Seré Más 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 que sea Freddy, era otro Nightmare's Attack completado, luego queda Scream Trapped que este yo creo que va a ser más sencillo que el otro, la verdad, yo creo que va a ser mucho más sencillo, y Old Friends, que quizás puede ser que esté fácil y luego los Chaos, que yo creo que Chaos 3 va a ser horrible ya lo vimos, ¿no? a menos que ninguno de estos va a necesitar moneditas está muy bien eso, me gusta mucho así que bueno, habíamos terminado el desafío de Nightmare's Attack, o el ataque de las pesadillas, vamos a dejar hasta acá el desafío de hoy, habiéndolo completado un rotundo, yes y bueno, espero que os haya gustado, recuerda dar like, comentar y participar en el próximo video, que os mando un abrazo y no me olvides en el siguiente gameplay, y veo como estoy aquí en el ciro así que, bye bye